¿Qué es la epidemia? Bueno, agradecer mucho a la gente, a todos los mexicanos, es realmente ejemplar el comportamiento de la mayoría de los mexicanos, de la inmensa mayoría del pueblo de México, porque está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones. Gracias. 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 Acabo de hablar con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Gracias. 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 Bien. Vamos a salir adelante. Ánimo. Mucho ánimo. Esto va a pasar. Tendrá que pasar. Para bien del pueblo y para bien de nuestra gran nación. México. México. México.